Good morning students, quien te habla es el teacher Johnny, el día de hoy estaré con ustedes la sección del tercero de secundaria en la asignatura de geometría vamos a ver el capítulo número 20 que lleva por nombre área de regiones planas 2 bien chicos acá vamos a hacer ejercicio de práctica y de propuesto posteriormente te voy a asignar una tarea bueno vamos a dar inicio con el primer ejercicio, adelante bien chicos acá tenemos nuestro primer ejercicio y dice así en el gráfico calcular el área de la región cuadrada ABCD si CE es igual a ED ok este segmento es igual a este segmento vamos a llamar este segmento X y esto X también por lo tanto esto va a valer dos veces X ok ahora que nos dice el teorema de Pitágora con respecto a este triángulo que se hace acá que esta hipotenusa será igual, la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de sus catetos es decir 10 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 2X elevado al cuadrado ok porque este es un cateto y este es otro cateto tenemos entonces 10 al cuadrado es 100 es igual a X al cuadrado más 2X al cuadrado eso es 4X cuadrado y X cuadrado más 4X cuadrado es 5X cuadrado entonces tenemos 100 igual a 5X cuadrado ahora fíjate en esto este 5 está multiplicando pasa a dividir cierto vamos a colocarlo entonces decimos que X cuadrado es igual a 100 entre 5 X cuadrado es igual a 20 ahora fíjate como X cuadrado es igual a 20 mira lo que tenemos acá ¿qué es el área? el área es L al cuadrado ¿y cuánto vale L? 2X el área es igual a 2X elevado al cuadrado es decir el área es igual a 4X cuadrado ya que el 2 se eleva al cuadrado me queda como 4 y el X se eleva al cuadrado me queda como X cuadrado ok entonces el área es 4X cuadrado el área va a ser igual a 4 por ¿cuánto vale X cuadrado? 20 4 por 20 el área es igual a 80 y listo ok ya hemos hallado entonces el área del cuadrado pues la región cuadrada de allí vamos a avanzar con otro ejercicio bien chicos mira lo que tenemos acá aquí nos dice calcular en el gráfico ABC es un romboide PH es igual a 3 BC es igual a 8 ok mira lo que vamos a hacer acá voy a trazar una línea una prolongación de esta línea ok y esa prolongación vamos a decir que es esta que está acá mira si esa es una prolongación y es un romboide como es un romboide estos dos lados son paralelos si son paralelos este ángulo que está aquí es este mismo que está acá es decir acá esto va letita por lo tanto este lado es este mismo este lado ok y fíjate si yo trazo una línea vamos a colocarla acá si yo trazo una línea acá con este lado que me hace un ángulo recto yo voy a trazar esa misma línea acá vamos a llamarla que esta línea va a ser fíjate esta misma línea que me haga un ángulo recto allí vamos a decir que es esta ok bien vamos a colocarla allí y decimos que es esa misma la voy a dejar por acá también ok acá tenemos entonces ojo este es un ángulo recto recuerda aquí y acá es un ángulo recto acá ok este segmento es este mismo segmento ¿cuánto vale ese segmento? 3 ok recuerda que esto vale 3 este segmento que está acá vale 3 pero fíjate voy a trazar una prolongación de esta hora no voy a decir que pasa por acá lo que pasa es que la figura la hicieron un poco pero mira si suponiendo vamos a colocarla que sea por acá vamos a colocarla que sea así no importa que pase por aquí mira este ángulo alfa será este mismo ángulo alfa acá y este triángulo será igual a este triángulo igual a este triángulo ok y este ángulo recto aquí hay un ángulo recto este lado será este mismo lado igual a este lado ¿cuánto vale entonces? 3 por acá y esto vale 3 por acá porque me dice que este segmento vale 3 ahora ese segmento es la altura la altura es igual a 6 3 más 3 acá y el área de un rombo o de un romboide es base por la altura ok entonces el área es igual ¿y cuánto vale la base? dice que b se vale 8 es 8 por 6 el área es igual a 48 ok y listo chicos vamos a avanzar con otro ejercicio bien chicos acá tenemos lo siguiente dice así calcular el área de una región romboidal sabiendo que la longitud de su lado es 13 y de su diagonal mayor es 24 ok aquí vas a corregir esto esto no es un romboidal es de la región de un romboid de un rombo de un rombo ok porque romboidal se refiere a un romboide y para eso necesito también otro dato me va a hacer falta otro dato y tiene que ser entonces un rombo ok el área de una región de una región de un rombo vamos a decirlo así y vamos a tratarlo de esta como si fuese un rombo si es un rombo entonces vamos a dibujar el rombo tenemos lo siguiente vamos a hacer ese rombo bien bien decimos que imaginemos que este va a ser nuestro rombo ok vamos a imaginar que este sea nuestro rombo ahora si este es el rombo sus cuatro lados son iguales ok y esta diagonal será la diagonal mayor esa diagonal mayor dice que vale 12 pero resulta que va a haber una diagonal menor también que es por acá ok ok va a tener lo siguiente acá se hace un ángulo recto bien como allí se hace un ángulo recto me dice que la longitud de su lado es 13 13 acá 13 por acá 13 por acá y 13 por acá la diagonal mayor vale 24 entonces esto vale 12 la mitad y de aquí yo voy a calcular este lado con el teorema de pitágora tengo un triángulo rectángulo ok de hipotenusa 13 y de un lado de un cateto que vale 12 ok esto lo voy a llamar x ese x va a estar dado de la siguiente manera va a ser igual a la raíz cuadrada de quien del 3 elevado al cuadrado 3 elevado al cuadrado eso es 169 169 menos 12 elevado al cuadrado eso es 144 ok 169 menos 144 eso es 25 x es igual a raíz cuadrada de 25 raíz cuadrada de 25 es igual a 5 x es igual a 5 como esto vale 5 esto vale 5 para acá también por lo tanto tenemos allí que todo eso vale 10 toda la diagonal que está acá vale 10 y cuando podemos calcular el área de un rombo conociendo sus diagonales el área del rombo va a ser igual a la multiplicación de las diagonales es decir 10 10 por recuerda que todo esto vale 24 10 por 24 dividido entre 2 ok eso va a ser 120 entonces el área vale 120 por eso es que se refiere a un rombo si fuese un rombo hoy me tiene que dar un ángulo para calcularlo entonces con los ángulos pero no me da el ángulo por eso hay que tratarlo como un rombo bueno vamos a avanzar con otro ejercicio bien chicos mira lo que nos dice acá un rectángulo está inscrito en una circunferencia de radio 5 si uno de los lados del rectángulo tiene como longitud 8 calcular el área de la región rectangular ok esto sucede así mira vamos a escribir lo siguiente vamos a colocar la circunferencia ok tengo una circunferencia vamos a colocarla aquí sucede lo siguiente en esa circunferencia yo voy a trazar un radio el radio ok vamos a decir que el radio veamos una recta que sea la línea recta y que divide la circunferencia vamos a decir que este es mi radio ok si este es mi radio un rectángulo que esté allí debe de cumplir lo siguiente un rectángulo inscrito en la circunferencia debe de cumplir esto acá y la otra acá esto es lo que se cumple en un rectángulo inscrito en la circunferencia donde esto que está acá vamos a decir que este es el triángulo un rectángulo que está allí este rectángulo el ángulo recto es acá y fíjate este radio el el diámetro perdón es igual a este lado que está acá un lado dos veces el radio es igual a un lado del triángulo es decir es la hipotenusa y como este es el radio y dice que vale 5 entonces todo esto va a valer 5 por acá 5 por acá 10 y también me dice que un lado del triángulo vale 8 vamos a decir que este vale 8 vamos a decir que tenemos 8 por acá por lo tanto ese triángulo lo puedo dibujar acá vamos a dibujarlo acá y decimos que esto vale 10 y por acá vale 8 voy a calcular este lado que está acá ¿por qué? porque este va a ser mi altura voy a llamarla h pero h es igual a raíz cuadrada de qué? de 10 al cuadrado la hipotenusa al cuadrado eso es 100 menos un cateto al cuadrado 8 al cuadrado es 64 ok 100 menos 64 eso es igual a 36 raíz cuadrada de 36 es igual a 6 ya tienes h la altura el área de un cuadrado de un rectángulo es base que en este caso es 8 por la altura que es 6 dividido entre 2 ok 8 entre 2 4 por 6 24 el área es igual a 24 bien vamos a avanzar con otro ejercicio ok chicos acá tenemos lo siguiente dice así en el gráfico calcular el área de la región cuadrada ok todo esto es un cuadrado entonces sus cuatro lados son iguales o es centro y o m es igual a 6 o m o m ok si o m es igual a 6 por lo tanto esto que está acá debe tener un valor de de 6 de que esto que está acá vale me dice que o m es igual a 6 entonces el punto op es igual al punto o m y esto vale 12 bien ahora ya tengo la diagonal del cuadrado la diagonal del cuadrado vale 12 porque 6 para acá y 6 para allá eso es 12 que me dice en el gráfico calculo el área de la región cuadrada ok como voy a calcular el área de la región cuadrada necesito saber cuánto valen estos lados pero mira estos lados es x x y x ok y que me dice el teorema de pitágora recuerda lo que fíjate para que lo hagamos con el teorema de pitágora mira 12 al cuadrado es igual a x cuadrado vamos a colocarlo así 12 al cuadrado es igual a x cuadrado más x cuadrado la suma del cuadrado de los catetos estos son catetos ahora x cuadrado más x cuadrado es 2x cuadrado y 12 al cuadrado es 144 entonces tú dices 144 eso es igual a 2x cuadrado es decir este 2 está multiplicando pasa a dividir eso me queda como 100 vamos a colocarlo de esta manera x cuadrado igual a 144 y 4 entre 2 eso es 72 x cuadrado es igual a 72 y cuál es el área de un cuadrado en este caso como cada lado x el área del cuadrado es x cuadrado y aquí está el área del cuadrado el área de ese cuadrado el área del cuadrado es 72 marcas la opción A y avanzamos con otro ejercicio bien chicos mira lo que nos dice aquí el perímetro de una región rectangular es 60 además el largo es el doble de su ancho calcular su área bueno tenemos un rectángulo vamos a ver si podemos dibujar el rectángulo yo tengo un rectángulo vamos a decir que este más o menos el rectángulo donde vale 60 su perímetro pero dice que el largo es el doble de su ancho el ancho vale x el largo va a ser 2x ok y el perímetro es 60 es decir 2x por acá y x por acá también la suma de sus lados es igual a 60 sería 2 más 1 son 3 más 2 son 5 más 1 son 6 6 que? 6x 6x es igual a 60 porque la suma de sus lados es el perímetro x es igual a 60 entre 6 x es igual a 10 perdón si 10 si x igual a 10 disculpenme bien como x es igual a 10 por acá vale 20 y por acá vale 10 ok porque 10 por 2 20 y esto es x que vale 10 ahora me dice calcular su área el área del rectángulo va a ser igual base por altura es decir el área es igual a 20 por 10 y 20 por 10 es 200 marcas marcas la opción D y avanzamos con otro ejercicio bien chicos acá tenemos lo siguiente dice así en la figura ABC es un trapecio como estos dos lados este segmento es igual paralelo a este segmento BC paralelo a D nos dice el área de la región BPC vale 4 esto vale 4 y el área de la región APD vale 9 esto vale 9 calcular el área de toda la región del trapecio ok eso está dado por una fórmula el área de esa región trapecial va a ser igual a el cuadrado de la raíz cuadrada de siempre va a ser esto este lado es igual a este lado se cumple pero el área de la región trapecial así el área va a ser siempre el área va a ser base por altura pero conociendo las regiones de área allí de un trapecio se puede calcular como esta esta área raíz cuadrada de esa área es decir raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de esta área es decir raíz cuadrada de 9 todo eso elevado al cuadrado esa es la fórmula ok y se cumple siempre que S1 es igual a S2 y también este es decir esto yo lo puedo colocar como S1 también y también se puede decir que S1 por S1 S1 al cuadrado es igual a 4 por 9 pero eso no no nos va a ayudar ahorita en nada lo que si nos ayuda es que tenemos ya el área de esta parte y el área de esta parte que teniendo esas partes allí calculamos el área de todo el trapecio el cual es con la fórmula que es raíz cuadrada de 4 más raíz cuadrada de 9 todo eso elevado al cuadrado ahora ¿cuánto es raíz cuadrada de 4? eso es 2 más raíz cuadrada de 9 es 3 elevado al cuadrado 2 más 3 5 5 elevado al cuadrado eso es 25 entonces el área es igual a 25 marca la opción B y avanzamos con otro ejercicio bien chicos mira lo que tenemos acá nos dice lo siguiente en el gráfico calcular el área de una región romboidal ABCD perdón vamos a calcular ese área yo voy a trazar vamos a trazar una recta una recta que va a ser paralela perdón perpendicular a este al eje AD es decir bien ¿por qué? porque voy a calcular el área es la base por altura y mira si esto vale 60 acá acá vale 60 también ¿ok? y tenemos 60 por acá y por acá vale 30 tenemos un triángulo rectángulo de lado 60 de ángulo 60 30 ahora el lado que está entre 60 y 30 ese vale 2x es decir x es igual a 8 ¿ok? porque 8 por 2 16 por lo tanto x es igual a 8 el lado que está entre 30 y 90 eso vale x raíz de 3 es decir es decir 8 raíz cuadrada de 3 x raíz cuadrada de 3 vale 8 raíz cuadrada de 3 y ya tengo entonces el área el área es igual a base en este caso la base es esta que vale 20 por la altura que es 8 raíz cuadrada de 3 y 20 por 8 eso es 160 el área es igual a 160 raíz cuadrada de 3 y marca la opción C y vamos a dejarlo hasta acá te asigno entonces ejercicio de la tarea propuestos o prácticas lo que tú quieras realizar de allí y lo que puedas hacer bien en los días en el transcurso del día o de la semana bueno chicos te deseo un feliz día hasta luego